¡Qué bonitas! Parecen aperitivos de comida. Correcto. Pero ahora vendrá el plato principal. ¿Qué? ¿Te interesa este libro, Yuna? No tiene dibujos. Debe ser muy aburrido. No, al contrario. Este libro es muy interesante. Si desenfunda su segunda espada, hará una corriente de destrucción acabando con todo a su paso. ¡Eso suena muy divertido! ¡Léemelo, eh, Jizzy!